¿Podemos darle la vuelta a las cosas y dejar un mundo de esperanza a las próximas generaciones? Claro que sí. Los niños son el presente y el futuro para conseguirlo. Sin embargo, todavía hoy, millones de niños necesitan ayuda urgente para sobrevivir. Protegiendo los derechos fundamentales de los niños a la supervivencia, a la educación, al desarrollo, a la protección, se puede erradicar el círculo de la pobreza. Gracias al compromiso de muchas personas que colaboran con las ONG que forman Somos, se está avanzando en los derechos de la infancia y consiguiendo grandes logros para que todos los niños, independientemente de su origen o religión, tengan la oportunidad de crecer y soñar con un mundo mejor. Por ello, te animo a que el próximo 24 de mayo te unas al día Somos. Hacerlo es muy fácil, ¿eh? Sal a la calle con una prenda al revés, como yo, y dile al mundo que si todos queremos, podemos cambiarlo. Entra en somosasí.org y en las redes sociales de Somos y anímate a participar.